Un saludo Loggi, eso, representando a Venezuela, el Loggi. No se contestúa. No vino. Va en Bolivia. Fue un papón. Fue Julián. Legión, espera, en Bolivia. ¡Va, Juli! ¡Va, Juli! ¡Va, Juli! ¡Va, Juli! ¡Ale, 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 Juli! ¡Eso papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Eso León! ¡Vamos! ¡Ya calmado! ¡Junta al combo! ¡Junta al combo! ¡Vamos Papi! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Loggi! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Loggi! ¡Vamos, Loggi! ¡Vamos, Loggi! ¡Vamos, vamos! ¡Esposo, buen padre! ¡Vamos a parte de este de Tessela! ¡Vamos! ¡Vamos!